¿Cómo firmarte solo para tutoriales en... Saludos a todos, les voy a mostrar dos formas en las que yo me grabo solo para mis tutoriales, para mi curso, para redes sociales con el iPhone, que es lo que están viendo aquí, el iPhone 14 Pro Max en modo cinemático y también te voy a mostrar con la Canon C70 un poquito más profesional te estoy mostrando las dos formas para que veas que es posible, no tienes que gastar un súper dinero para hacerlo aquí tienen un trípode, el teléfono y en este momento tengo de audio el Tascan DR-10 el Tascan DR-10 graba directo a este, aquí, adentro de la grabadora y no graba al iPhone pero tú sí puedes conseguir micrófonos para que grabe directo al iPhone pero yo prefiero este por el profesionalismo como se escucha con este audio tú puedes ponerlo en Adobe Premiere y lo sincroniza y solamente apagas el audio del celular y está súper profesional ahora te voy a mostrar cómo hacerlo con la Canon C70 de forma un poquito más profesional como yo hago la mayoría de mis cursos ok, este vídeo que ustedes están viendo aquí, que me veo muy inteligente y ustedes siempre ven que yo estoy diciendo las palabras correctas pues yo soy muy malo hablando, ahora mismo no estoy leyendo ningún teleprompter pero sí, estoy, tengo un teleprompter activado para que ustedes vean un ejemplo de cómo yo hago mis comerciales este comercial aquí, fue totalmente leyendo el teleprompter que está frente a mí yo mismo me traje, yo tengo el cual que aquí solo no tengo ni una luz, lo que sí puedo ver es que atrás de mí entre medio de las plantas hay un sol que me está dando, estoy en sombra y es las 9 y 50 de la mañana la cual, atrás de mí veo sombra, no está tan blanco para que explote la imagen tengo un lavalier que es este, el Sennheiser G4, que es uno de mis preferidos, que está aquí conectado está aquí adentro con una pega, pega un tape y yo mismo me traje mi equipo, está la cámara, la C70, está en autofoco porque no tengo a nadie que me ayude tengo un monitor ahí que puedo ver más o menos mi espacio aquí y pues lo pongo a grabar, lo escuché, veo que el audio está bien y allá está el iPhone mío que me está grabando esto es para que ustedes vean, ahí va pasando un avión cada vez que pasa un avión, yo vivo al lado del aeropuerto aquí en Miami cada vez que pasa un avión pues tengo que callarme para volver a grabar o lo dejo que pase y después grabo, como quiera ahora mismo en este momento va a estar grabando pero le estoy enseñando este seteo para que usted vea que usted puede hacer las cosas usted mismo no necesita la superoficina, necesita gastar 600 dólares mensuales o algo te lo recomiendo si lo tiene pero también aquí en el curso usted sabe que nosotros tratamos de ahorrar ok, mira, por ejemplo, miren miren el teleprompter, no sé si venla ahí están las letras, yo las veo de lejos, le doy play con este control que es este teleprompter yo les voy a dar el enlace que es muy bueno, se los recomiendo yo antes tenía uno pequeño pero la verdad este es más que recomiendo este trípode también lo acabo de comprar, muy bueno aquí está y la Canon C70 que se ha convertido en la preferida mía y el Sennheiser esto ni lo necesitaba mucho este monitor que también les dejo el enlace pero la verdad que que es muy bueno por supuesto el iPad está aquí el iPad para leer y así es como yo grabo mis videos a veces lo hago con un equipo de trabajo pero hoy no quería llamar a nadie no quería nada tenía un día como que tranquilo vine con los perros que está allí mira Panchito miren a Pancho ahí y sale allí la loca miren a Pancho los trajo hoy al parque de los perros si quieren un entrenamiento gratis conmigo de 30 minutos abajo estará en el enlace para estar con ustedes decirles los 10 trucos mejores para que tus videos queden al palo a la mejor forma y 6 pasos que yo hice para llegar de 0 a 6 dígitos de ingreso muchas gracias